Lo que tiene atrás pa' comértelo Que sabroso Muévelo, muévelo Si me lo enseñaste pa' dármelo Que sabroso Así que muévelo, muévelo Lo que tiene atrás pa' comértelo Que sabroso Muévelo, muévelo Si me lo enseñaste pa' dármelo Yes, 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 yes Como digo, hay a echarle pique Te voy a arrodillar y no pa' que me supliques Eso está dulce como chicle Tú y yo podemos ser como Jordan y Pippen Pero sin el anillo Si yo te pillo Te voy a jurar que esta noche te martillo Rastri, rastri, rastrillo Vamos pa'l cuarto, te desvisto y te maquillo Porque tú eres mala Tú eres mala Nadie me lo dijo Se te ve en la cara Mala, cosa mala Llevas pa'l de trago Y ahora quién te para Así que muévelo, muévelo Lo que tiene atrás pa' comértelo Que sabroso Muévelo, muévelo Si me lo enseñaste pa' dármelo Se vuelve loca Ya ven, ven de to' Me pidió mi Instagram Me buscó y me siguió Tomás Tú la voy a soltar y me dice que no No Me la pegué Las veces le gustó Ya se vuelve loca Ya ven, ven de to' Esto me dio marea Pero no se quitó Porque tú eres mala Tú eres mala Nadie me lo dijo Se te ve en la cara Tadá Tadá Tadá